Es jueves por la noche y todos saben la verdad El programa Haciendo la Pega ya está por comenzar Fede y Cartes llena lleno de alegría y amor Nos ayuda a encasar, nos enseña a amarme mejor Haciendo la Pega, trabajando con pasión Haciendo la Pega, guiando nuestra canción Con Fede y Cartes vamos a disfrutar Haciendo la Pega, juntos a bailar Estamos aquí en el edificio, como ustedes pueden ver, está el condominio Plaza Club Es un lugar absolutamente urbano, por eso se llama Huerto Urbano Ya se lo estaba diciendo, pero ¿cuál es la particularidad? Que aquí es un grupo de socias que pertenecen acá, en su gran mayoría son vecinos ¿Cierto? Y de tercera edad Pero quiero que vayan a ver lo hermoso que hacen con esto Porque la verdad es que tienen un poquito de todo Así que no, si me estaban mirando porque pensaron que me iba a ir por allá, están las rejas Tenemos que irnos por acá Sí, pero qué alegría verlo Dos besos Llegamos, pues vea No le creía mucho Te le dije, vamos a estar acá tempranito Se pasaron ¿Y qué pasó con el resto de las socias? ¿Y qué pasó con el resto de las socias? Ellas son viejitas y se levantan más tardecito Me dijeron que iban a estar todas en pie aquí a las 10 Lo primero que pasa se me quedan dormidas las chiquillas Para que vean que salimos tempranito Nosotros así somos en el programa Pasemos a tomar un cafecito mientras llegan Lico, ya vamos Sí, vamos, vamos Hoy día hace frío, hasta la mañana media Miren cómo está Cielo helado Vamos Qué rico verlo Oiga, yo no le creía mucho Pero ve, si yo le dije, yo no miento Vinimos con todos los chiquillos acá Porque a lo mejor no se ven Pero ahí están Tremendo equipo Como 10 cristianos Eso Adelante Nuestra sede Humilde sede Yo los tenía ya ¿A dónde? Más encerradito ¿A qué estuvimos el viernes? El jueves El jueves Aquí Ah, pero hay algunos No, yo pensé que estaban todos 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 ¿Cómo estás? Aquí estamos Llegamos con el programa Como habíamos comprometido Que me habían dicho que no me creían Saludarlos Yo no sabía que nos iba a esperar Con cositas ricas Más encima No, pero el agüita Que él la puso Eso tenemos todo aquí ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo nos reciben ahora En el programa? De a poquito vamos creciendo Vamos Hay cariño Hay cariño y corazón Escucha, nos atrasamos El día jueves estuvimos acá Estuvimos conversando con las chiquillas Conociendo un poco Las mononas y los mononos Porque también hay mononos Mononos ahí En los retacostados Pero está bien Que ese día Si se puede descansar Se descansa Sí Así que Estuvimos aquí el jueves También había Justo nos tocó un cumpleaños ese día Así que llegamos a comer cosa rica Y hoy día venimos Y otra vez cosa rica No, pero es que ahora Es un cafecito Es que vamos a poner el cafecito Si estábamos en serio Que medio Yo decía ¿Vendrán? ¿No vendrán? No Ahora ve que de a poco No vamos a ir conociendo Cuando ahora cuando le diga Vamos a estar Es que vamos a estar A todas Y usted cómo se mostró el fin de semana A todas Pero eso nos llevó a portarnos Mierda Sí Sí No, todo muy bien Ya Ya te instrucción Porque nosotros vamos Los primeros días del mes Hay un ¿Cómo se llama? Un room Un showroom ¿Ya? Aquí Aquí Entonces nosotros tenemos un stand Y vamos a vender plantas Suculentas Ropa usadita Para ingreso de algo Como para semillas Para la agrupación Para la agrupación Ah, claro Claro Pero nosotros tenemos un stand Pero solamente interno aquí Interno Interno Y lo otro Que vamos a Estamos haciendo guateritos de semillas Ah, sí Entonces fui a Petruzquena a buscar trigo Ahí no me pudo el saco Pero algo atrás Oye, aquí son como 1300 600 personas más o menos Las que vienen del condomín ¿Cierto? Son 280 departamentos Departamentos Claro Bueno, debe ser como 600 700 personas Entonces Ya Claro Para poner más cositas Y a esos guateritos Yo estoy malada Con los guateros O sea, aquí al final Tienen una micro ciudad Aquí adentro Claro Con sus propias Le ponemos hierbita ¿No es cierto? Y ahí sacan los productos Igual del huerto Del huerto O sea, ahí vamos a ver el huerto Eso es lo que venimos a conocer Eso es lo que venimos a conocer hoy día Vamos a ver que lleguen algunas socias más Y para No, si se estaban levantando Sí No, no O sea, a las 10 Oye, pero si no tenés que hacer Y está el día frío Qué rico estar acostadito Claro Si soy yo la que tiene marido Todos ellos solitos En serio ¿Los que están casados O son los que se levantan más temprano? No, ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay? La... La Jimena y yo Nomás Con marido Los demás Todos viuda Separada Separado él Así que Adán y su Eva Claro Aquí está El monono El monono Sí Las mononas Oye, ¿de dónde viene el nombre? Los mononas Y las mononas Y los mononas Ah, tú eres la creadora Sí Que resulta que cuando empezamos el grupo Éramos poquitos Y como para divertirnos En pandemia Así que una silla por aquí Y otra por acá Y ya pongamos el nombre al grupo Y no se me ocurrió nada mejor que las mononas Sí, aprobamos Claro Pero no pensamos en eso Las mononas de Encachá O mononas del Diablo Del Susto No sé No Pero no, si uno usaba antes el concepto Mira que va monono Que mononita va Claro Que mononita está ahí Claro A mí mi abuelita me dice Mononito Hasta mononito me dice Claro Pero no pensamos jamás Que después Cuando quisimos cambiar el nombre Ya no se pudo Ah, ¿por qué quisieron cambiar el nombre? Claro ¿Por qué no me quisieron poner el nombre? No sé No sé Pero a mí me gusta el nombre Vean mononito Monono Es distinto Oye, si uno se encuentra con nombres simpáticos Yo el otro día De hecho me voy a juntar con una agrupación De carabineros jubilados Y se llaman Los Canas Verdes Ah, ¿no? Lo encontré muy simpático Ella es nuestra Ella es la administradora del condominio Y aquí estamos trabajando ya por Victoria Como habíamos quedado La que más ropa nos ha aportado A las 10 Y pillamos a todas las mononas Y los mononas nos ha aportado Sí, era un poquito Oh, sí Pero... Pero no importa, lo importante es que vayamos, recorramos y veamos el trabajo que están haciendo Si eso es lo que nos interesa Sí, vamos a ir un poquito más porque nos vamos a tomar un cafecito Primero que nos invitaron Tomémonos un cafecito Ya Es Conchinito, llegó usted Llegó la escoba, miren Botamos al tiro Dos detas que están tan ricas Ah, la escoba Ah, pero aquí hay Que la escoba ya no Deje ya no más Más encima que nos reciben con tanto cariño Y nosotros botando aquí Pero eso no funciona a todo Ya, pero si no Pero es como dice la tele No, no, veis Uy, debió haber sido allá Sí, pero Es que yo dije No, vamos a ver Muchos Yo no sé si en el podcast O Ronald ¿Te atienden así o no? No Oye, ¿y en qué año nace este tema del huerto? Para la pandemia Para la pandemia Para la pandemia Estamos hablando Yo traía de Yo traía de El monono aquí, el hombre del grupo Ah, ¿de dónde sacan este pasto? De equipos del condominio De equipos del condominio De lo que van cortando el pasto acá Lo van utilizando Y luego salen Y aquí estamos llenando el otro ya Y después se tapas O sea, cuando esté listo eso Va a estar en proceso Después lo de acá Y así Oye, es harto Y nos ayudan un poco El mismo jardinero Él nos ayuda ¿Y qué es lo que preparan acá? ¿Qué es lo que más sacan? Porque veo de todo Veo plantas Flores Tomates Tomates Oye, pero hasta choclos Hasta choclos, pues Mira qué lindo No lo había visto Te juro Habían más Pero ya A ver, lo que más es El cilantro La lechuga ¿Qué más? Acelga Acelga Espinacas también Sí, espinacas Que aquí Oye, y todas Todas y todos Trabajan por igual Sí Pues tenemos nuestros días A veces los días sábados Domingos Que Se juntan Cuando tienen tiempo O si alguien quiere salir Dar una vuelta Entretenerse un rato Eso Porque hay una amiga Me dijo que tiene unas garras Cosechamos Que es la que usa con el marido Me dice Pero la trae para acá O no Y los porotos en su época Mira qué bonito Los porotos Oye, ¿se dan cuenta? De todo De todo sacan acá Tomates Porotos Plantas Cilantro Orégano Orégano Ahí Bueno Cebollines Eso es Cebollines, ¿cierto? Sí, cebollines Estas son las papas achiras ¿Qué es eso? Estas se llaman papas achiras ¿Papas achiras? Sí Abajo El tubérculo Es comestible Y tiene el mismo sabor Que el fondo del alcachorro Esto no es muy conocido No Mira Ay, frutillita Mira 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 cómo están saliendo Las frutillitas ¿Se dan cuenta? Mira Mira lo que utilizan acá Esto era de un bidón Un bidón Un bidón plástico Todo se utiliza Todo se recicla Y vamos sacando plantitas Vamos sacando frutitas Y en un condominio En un condominio En un condominio Mira los cardenales Ahí tomatitos Qué espacio que tenemos Tomate chévere O sea que ustedes ocupan Todos los espacios Todos los espacios Yo quiero que se den cuenta Mira la Jí Qué lindo la Jí Yo quiero que se den cuenta Que vamos pasando por un pasillo Donde está ocupado En ambos lados Ambos costados Con todo este tipo de productos O sea Están trabajando Y optimizando los espacios En esta parte Ponían Colocaban los Los tarros de pintura Las puertas Todo lo que sobraba Que sacaba alguien Se utilizaban de bodega Claro Era una bodega Un espacio Que estaba inutilizado O sea Y ustedes como vecinos Se juntaron Se organizaron Y empezaron Oye Y aquí hay banquitas ¿Qué pasa aquí? Aquí en el verano Nos juntamos A ver Aquí Aquí tienen como Un espacio Para la conversa En el verano Aquí nos juntamos Y llenamos de cosas De comida Y tomamos mate Oye Ustedes son buenas Para comer Ah También Ah Pero yo A mí me dijeron Que eran todas sanas ¿No? Que tienen ponche Fruta Ah Es por la fruta Claro Ya cuando Cuando se junten Aquí a tomar ponche Y me invitan Bueno Ah Y el riego No es menor Porque acuerdan A ver Eso Ese es agua de pozo Pozo profundo Sí Hay un pozo Para riñar El condominio Que es del condominio Y se sacó una Y ese pozo Venía Estaba de antes Estaba de antes Cuando se hizo El condominio Mira Mira que importante Ese detalle Porque Agua aquí Se deben gastar Muchísimo Claro Sí Me imagino Porque El regadío Y todo Pero Mira Estos son tubitos De PVC Que también Están Que queríamos Integrar a niños Ah Qué bueno Eso Entonces Esos tubitos Los pusimos Y hubieron varios Que vinieron a sembrar Y los niñitos Venían Y hacían Claro Y ellos Los llenan Con su tierrita Los ponen O sea Invitan al resto De la comunidad Que integrarse También a este trabajo Pero no nos hagan Muchos resultados Con los niños Porque se aburren Ya Pero ratito viene Experimentan Aquí hay otra Vermocompostera Este la regaló Una vecina Que ahora Está enfermita Ah Y aquí Aquí se saca Cuando ya está Está lista Se va sacando Desde abajo Se va sacando De ahí Ah Mira Qué buena Con esto Se recueve O sea También van colaborando Los vecinos Para ir a Y vienen a dejar Su Aquí Este es trabajo De comunidad Este es trabajo De comunidad Y acá Esto fue lo primero Que nosotros Hicimos Con esto Empezamos Como huerto Aquí Aquí nació Todo Aquí nació Bueno La verdad Es que La señora Dori Está allá La Dorita Ella tenía Allí en la esquinita Un pedacito De Que ella Ella plantaba Cositas ahí Y así Me hice amiga De ella Yo Porque a mí También me gusta La tierra Y me tomé Otro espacio Que había Allá Al lado Del quincho Y ya Y de ahí Partimos Las iniciadoras O sea O sea La administradora Aquí empezamos Con toma Y tuvimos que Ceder después Aquí con el negocio Si no nos toman Todo Todo el terreno Oye pero Mire aprecien Que bonito El espacio Que tienen acá Como lo han Utilizado Lo tienen Trabajadito Ordenadito Son súper Son súper Ordenados ¿Esa es menta? Esto es todo No No es menta ¿Qué es eso? Es menta Ah es menta Aquí está toda la parte Aromática De hierbas medicinales Entonces el vecino Que quiere Viene a buscar Nos falta el vecino Que a las 3 de la mañana Dice Vecina Tiene una mentita Para el mojito Ah también También te la vienen A pedir Claro Ahora yo ya sé ¿A dónde venir a buscar Menta para el mojito? Claro Oye Si yo pensé Yo pensé Eso Que el vecino Estaba medio enfermito En la guatita Una manzanilla Vecina No Una mentita Para el mojito Entonces tienen De todo Entonces el vecino Que requiera de algo Se acerca acá Pasa Saca nomás Claro Y todos tienen Conciencia De cuidar No estamos muy grandes todavía Pero hay zanahorias Están creciendo Están creciendo Que bonito el espacio Aquí está sembrado Recién De cilantro Allá están los tomates Oye Y cuando salen Todos estos productos ¿Qué es lo que hacen con ellos? Los ocupamos Bien ordenadita La que necesita Un poquito de cilantro Para su cazuela Viene Saca lo justo Y necesario Y se va Ese es el acuerdo Que tienen todas Así es lo que se requiere Pueden venir Sacar Buscar un par de porotitos Le echa su cazuelita Y como estoy Nadie abusa Nadie abusa Mira que lindo esto Para la cazuelita Para la cazuela Entonces cada uno Saca lo que va requiriendo En el día Se apoyan entre todos Qué bonito el trabajo A eso nos referimos Y los invitamos también A unirse ustedes En la casa Y generar también Sus huertos urbanos Es un trabajo hermoso Donde lo van a pasar bien Compartir Y además van a tener Todo lo que necesitan Para la cazuelita O la comidita Y las hierbitas También para cuando Estamos medio enfermos Precioso Oye Tiene otro hibernadero más Ahí vamos Ese es el que nos financió La municipalidad Postularon un proyecto Postulamos un proyecto Perfecto Vamos los invito Vamos a conocer Las vidas Que hicieron historia Be a socialist Country Thank you I am two-time Golden Globe winner It's made by A billion clouds In New York I watched them grow They'll look This is a chance For heaven right now You won't have to wait To die But you're in heaven I'm giving it to myself What a wonderful Biografías Por FED Televisión Todos los días avanzas Sabiendo que entregas lo mejor de ti Y nuestro país avanza contigo Con todos Chile avanza con seguridad Para que camines tranquila y protegida Por tu trabajo Con oportunidades y mejor calidad de vida Chile avanza con la salud Con inclusión Y un trato digno Por tu tranquilidad El desarrollo Y el bienestar De millones de familias Por el futuro de niñas y niños De todas las regiones Para que nadie Independiente del tamaño de su billetera Quede atrás Por tu familia Por todas Por todos Por ti Gobierno de Chile Chile avanza contigo Por aquí Por aquí es más fácil Por aquí es más fácil Sale más corto Por ahí Por ahí Por ahí hay un colchoncito El que se quiere caer Claro Hay tierra también Hay con un montón Por más O sea Empezamos a echar Mira Todos los espacios Todos los espacios Se toman Y al lado El estacionamiento Este está Un terreno aquí Que no se ocupaba Que estaban antiguamente Las cosas de Modega Y hoy día Todo Empleado Ah Y acá Acá ya estamos llegando Con más tecnología Oye ¿Qué tienen plantado acá? Ahora selgas Betarragas Tomates Que todavía no se cosechan Y Eso está por atrás Aquí estaban los ajís Que precioso Que precioso Y mira Como siempre está El tema del reciclaje Que se está utilizando Claro No, ahí le vamos a poner No hemos podido Porque para subirse En la escalera No cuesta Entonces va a pedirle A los chicos Y vamos a colgar Para mantener Plantas que se hielan En el invierno Para mantenerla Allá tenemos semillas Y Y Y Y Y las palas Aquí con las herramientas Y aquí colgadito Y ahí Guantes Y nadie roba Nadie roba No, aquí son todos vecinos Todos se cuidan Claro De repente No más Y le voy a juntar Los tomatitos Aprovecha Aprovecha A ir cocinando Eso me gusta Oye Ustedes No creo que se dediquen Solamente a cultivar Se juntan también Para otra actividad Yo estuve el otro día Acá Todos los jueves En la reunión Y siempre con algo Compartiendo Y si hay alguna inquietud O alguna cosa Todo se conversa Se aprovechan de relajar Un rato Pero la reunión Informal de una vez Ya Esto chiquillos Se lo vamos a regalar A Veo TV ¿Qué actividades son las que planifican? Bueno, todas estas cosas De la huerta Porque ustedes Ustedes son un grupo De huerto urbano Pero a su vez Son personas mayores También son un grupo De adulto mayor Claro Tenemos de tres Las de 60 Las de 70 Y las de 80 Las de 80 algunas Y más de 80 Por eso De 80 para arriba De 70 para arriba Y de 60 A ver que dígale La edad a la señora Dorama 85 85 Y te entretienes Acá en el huerto Sí, también Claro Abrechas disfrutadas Y la Dorita ¿Cuánto va a cumplirlo El jueves? El martes 83 ¿Qué cosa? ¿Los porotitos? ¿Dónde están los porotitos? Ah, los que estaban ahí El racinito El racinito Oye, qué increíble Mira ¿Quiere salir el latte? Ve, ahí Ahí hay Hay que mostrar a la Dorita Ahí porque ella Yo llevo Para mi cazuelita ¿Viste? Así lo hace Todo sacando De a poquito Para acompañarla En la cocinita Claro Y se hacen unos guisos Con el choclo Y zapallo Pero quedan Exquisitos Oye, eso vamos a tener que ir a probar un día A nosotros nos gustan las cazuelas Hay que hacerlas Y servirlas acá Eso vamos a hacer un día Nos vamos a poner de acuerdo Y vamos a venir Yo le voy a venir a cocinar ¿A la carnecita? ¿En serio? No, no, yo voy a venir a cocinar Si yo cocino No, no, acuérdense que nos vamos a poner de acuerdo Y les voy a venir a cocinar Ya Me voy a mandar una cazuela Vale Si ustedes me avisan nomás cuando haya porotito y todo el tema Y acá llegamos No, si le vamos a echar más allá Ah, pero aquí Para nuestros amigos que nos andan acompañando El otro día yo les llevé Me dice que me los fui comiendo en el bolsillo así Me lo iba sacando y me lo iba comiendo En serio Ah, y aquí fue nuestra ayuda que nos hizo la municipalidad Fonde... ¿Cuánto es? Fondecau Oye, ¿qué tenemos más allá? Vamos a ver Al lado de Quinchos lo mismo ¿También se ve? Ay, de verdad Nos estamos tomando todos los espacios Sí, tenemos Mi compostera Sí, tía La toma lista para los... Las máquinas para ejercicio Ah, también me van a empezar a hacer ejercicio O sea, si es que nos aprueban No, pero es que no me diga ahora Si estamos aquí en el programa Así que no me vengan a tirar las orejas Por cosas que no hemos hecho todavía ¿Se dan cuenta o no? Uno viene antes a conversar Y ahora aquí en televisión lo agarran Tenemos listo el terreno Sí, bueno Si lo tengo el terreno Ahora quedo en cámara Claro Ahí hay un espacio que todavía no lo hemos tomado Pero está en puños Que le digo yo Sí Así Tenemos listo ¿Y para acá qué tienen plantitas? Acá hay la quinita Está el de la... Cuidado que... Por si acaso Vamos por la zona más ¿Sí? Podría estar... Se venía por otra cosa Me gustan las cosas difíciles En la dificultad Está el gozo Ahí, ¿no es cierto? Sí, ¿cierto? Con chamás cuesta Más se disfruta Este fue el primer huertito El de la señora Dorita Aquí partió todo Aquí partió Ah, mira como ocuparon el rinconcito Mira qué bonito Y ella lo tiene ya Y yo me tomé uno que hay allá Mira qué precioso Como se ocupó el rinconcito Y ahí está la vermicompostera Se aprecia bien con la cámara Porque está bien, ¿verdad? Es como un... Este es el de la Dorita Pequeño paraíso aquí La huerta La huerta Preciosa Preciosa la huerta Esta fue la primera huerta Claro Qué lindo Este es el de la Dorita Este es el de la Dorita Dorita ¿Tú empezaste aquí? Aquí empecé Mira ¿Y cómo se te ocurrió ocupar este rincon? Porque está lleno de basura, de piedra, de demolición, de cemento ¿Pediste que te ayudaran a sacar las cosas? No En ese tiempo podía ella ¿Hace cuánto tiempo iniciaste acá esto? Con 13 años ¿13 años? Que estaba aquí Ah Y aquí Y ahí partieron y se empezaron a entusiasmar con el tema del huerto Mirá que bueno Y después ya lo cercó Pues ahí ya estamos más Y ahora ya está con título de propiedad aquí Es otra cosa, ¿no? Ahora de aquí para allá no se mete nadie No, todo lo contrario Para todos Para todos Siempre fue el concepto Para los niños Claro Claro Siempre el concepto de comunidad Vámonos por aquí para que pasen por la piscina Si alguien se quiere Está feo, está feo el día Aquí es donde queremos echar los patos Ah, vamos a empezar a tener también animalitos Patos Mirá, lo único que falta ahora es una granja ¿Qué dices tú? Unas ovejitas por allá Oye Victoria Y podemos empezar a traer ovejitas Y aquí empezar a armar la granja, ¿no? Con unos patos, imagínate Qué entretenido Cómo se han ido conociendo ustedes también Claro Y han ido compartiendo Integrándose Hoy día en una sociedad Que cuesta tanto Que se conozcan los vecinos Eso Y ustedes aquí En virtud de este trabajo Se van conociendo Compartiendo Y compartiendo con algo positivo Claro Llega una vecina Le traje esto de regalito Cositas así O vengo aquí Puedo sacar vecinas Qué sé yo Perijil Tienen guaguitas Unas hojitas de acelga Y piden Y eso permite también Que todos los vecinos Estén contentos De que se haga esta actividad Pero lógico Si somos las regalonas Y bien merecido Que sean regalonas Este es el otro espacio Pero este no lo he arreglado No, pero igual está bonito Igual está bonito Las de Nicofostera Donde están las noticias californianas Ah Ahí tienen los plazos Eso también sirve De esa el abono Eh Atento Para el huerto Aquí se juntan Hasta las cascaritas de huevo Mira eso Qué interesante Mira Para el calcio De la tierra O sea Después se le echa la tierra Y Todo Todo se utiliza Todo se utiliza Esto Esto es Oye ¿Cómo tienen tiempo Para cultivar Tanto? Es que todos Pero es que somos Solas Entonces cada una Vale Los tiempos Cuando tienen tiempo Además que no tenemos marido Entonces esos son los que estorban Siempre los hombres estorbamos ¿Cómo que eso para algo sirven? Lo que sea para estornar Oye ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta Como nos chatan? Nosotros hemos chatado Nosotros cuando partimos De chiquititos conquistándola Llevándole en florcita Y ustedes para eso No más sirven ¿Está bien? Está bien Bien ¿Algo más sirve? Ah Usted tiene que ir Mira Aquí es donde tienen ¿Qué tipo de lombrices son? Californianas Californianas ¿Y estas cómo las consiguieron? A través del proyecto De la municipalidad ¿Ya? Ellos nos otorgaron Todo esto ¿Las bandejas? Sí, la bandeja Los huevitos de las lombrices Y nosotros las cultivamos Se fija Se le echa todo el tipo De residuos de la cocina ¿Y cómo va saliendo Lo que se requiere ¿Va bajando? Va bajando Ah Y después la última bandeja Es la que se retira A ver Bloretito Espérame Espérame un pecho Aquí les voy a mostrar No, si se ven No, pero es que como Se ve Ah, no se ven Me dicen que no se ven Así que ahora lo vamos a ver No, si se ve Pero mire para acá pues Ve, mire Ahí ve a lombrices Mire Ve Ahí están Ahí están las lombrices Entonces aquí se le va echando Con guantesitos sí Con guantes No, si a veces meto Así nada más O cuando uno va a ir a pescar Estas se reproducen muy rápido todas Se reproducen rápido porque son californianas Está bien Y aquí cae un líquido Que es para la huerta también Ah, ¿y ese líquido? Es el líquido para las plantas Es milagroso Las pone pero También es un Fabuloso Ah, qué buena No se le puede echar a la planta así directo Directo Solamente tú El mitad y mitad Se tiene que diluir con otro Es con agua Ah, mira qué buena Es muy fuerte Esas son las Golden, ¿cierto? Sí Sí, habían No duran mucho Pero esas Nacen nuevamente en otro año Sí, pues Golden en la Como la moda La planta de moda ahora Y de ahí empezó Pero yo siempre Yo me relajo con esto del huerto Yo cuando peleo con mi marido Me voy al huerto Y digo Hola, mi amor ¿Cómo está aquí? Ella es feliz Todas se relajan con el huerto, ¿no? Sí ¿Y el monono? No hace nada ¿Usted no va a cabo No hace nada el monono ¿Hace todo? Yo hago todo Pero les dejo dicho Que digan ellas que lo hacen O sea, usted es el que ordena Toda la estructura Nada más Nada más Oye, ¿nos vamos a ir a encerrar Otro ratito Porque está empezando a llover Sí Así que nos vamos a ir Con las mononas Y el monono Nos vamos a ir A seguir conversando Allá abajo Llegó la hora De entrar al club Estamos todos Solo faltas tú Y cualquier cosa Que le pueda pasar Cachuleo Pues las mononas Te van a ayudar Mayorcita La mejor es De tu dominio Plaza Club Te esperamos Más alegres Así como eres tú Invitamos a varones Más alegres A jugar y a conversar Una tarde entretenida La pandemia La pandemia Hay que enfrentar Abran bien los brazos Muevan la cintura Porque las mononas No llegan Y en la cancha Yo me equivoco Y le digo Abran bien las piernas ¿Pero cómo? Eso no lo dicen A ustedes Qué horror Qué horror Qué horror Son desordenadas Pero lógico Y para esas ladrinas Oye mi monona Y mi monono Yo les quiero agradecer Por habernos permitido Ven a conocer El trabajo Que están realizando Vengan acá Mi monona A ver Compartido con ustedes Una educación hermosa Que son de verdad Son personas mayores Pero llenas de energía A ver a ti Victoria Qué rico Que la estés acompañando Y apañando En todo esto Porque la verdad Es que lo que hoy día Queríamos hacer Es mostrar El trabajo Que ustedes están realizando Presentárselo A los demás vecinos De la comuna De Temuco Que esto se puede hacer Que se pueden organizar Pueden compartir Conocerse Compartir historia ¿O no? Y hacerlas todas Y hacerlas todas Entonces la idea Era eso Poder mostrar Un huerto urbano Distinto Absolutamente distinto Pero grande Lleno de corazón Y mucha buena energía Y por eso es que estuvimos Haciendo la pega Nos vemos en el próximo capítulo Muchas gracias Chiquilla A ustedes ¿Esto son para los chiquillos? Sí Se han regaloneado También A ver Entregado en tus manos Y no digan después Que quede la prueba Y que fueron entregados Ah, qué rico A mí también me dieron Bienvenido Estamos Pero Súper contenta Y Nos esperamos Siempre Así Con los brazos abiertos Haciendo la pega Venga 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 Ganchelos machos Nomás Hay que suscribirse al programa Veo TV Veo TV Veo TV Te veo Veo TV Suscríbanse Yo veo Yo veo TV Canal 41 Eso amigo Ah, suscríbanse Todos A suscribirse Veo TV Ven Qué ricos son los pollos a la brasa Gigantes Jugosos Con sus abundantes papas fritas Fresca ensalada Y todas sus cremas Ven con toda tu familia y amigos Y disfruta de nuestros exquisitos pollos a la brasa Y mucho más Acompáñalos con una variedad de bebidas En un ambiente acogedor e inolvidable Te esperamos Bienvenidos a Chile Un territorio de extremos Vivo y diverso Un país que cautiva y encanta Con la excepcionalidad de su geografía Y la vitalidad de su gente Chile se extiende por más de 8.000 kilómetros Desde el norte hasta la Antártica Su zona continental Está flanqueada a un lado Por la cordillera de los Andes Y al otro Por la inmensidad del océano Pacífico Casi 18 millones de personas Habitan este territorio Donde se mezcla la identidad de pueblos ancestrales Con tradiciones extranjeras Que se integran al país Culturas rurales y urbanas Norteñas y sureñas Continentales e insulares En toda su extensión Conviven distintos climas Y condiciones geológicas Que han originado Una amplia diversidad de costumbres Talentos Productos Y servicios únicos Haciendo del país Un lugar donde la singularidad Se convierte en una oportunidad Bienvenidos a esta tierra excepcional Y diversa Bienvenidos a la calidez Y vitalidad de su gente Bienvenidos a Chile ¡Suscríbete! 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 Albert Einstein Ganó el premio Nobel de Física A los 33 años Y aunque lo llamaron El Newton del siglo XX En su infancia Tuvo problemas Para hablar normalmente Jugando con la brújula De su padre Decidió que quería ser científico Fanático de la música De Mozart y Bach Tocó violín desde joven E hizo conciertos benéficos Su primera tesis doctoral Fue rechazada No por sus teorías propuestas Sino porque fue escrita En papel de mala calidad Su famosa teoría De la relatividad Revolucionó la física Y se aplica para explicar Desde la posible forma Del universo Hasta para el uso Del GPS Así que la próxima vez Que uses tu aplicación Para evitar el tráfico Y llegar más rápido A tu destino Agradecele al genio de Einstein Agradecele al genio de Einstein Hoy en conociendo tu comuna Hemos venido a visitar El Centro Deportivo de Labranza Vamos a conocerlo El parque cuenta con zona de juego Para los más pequeños Así que puedes venir en familia Y dejar un espacio Para que ellos También lo disfruten Y una de las particularidades De este parque Es que tiene Una cancha de palimbo Encontrarás un centro deportivo Moderno Donde podrás encontrar Canchas de básquetbol De baby De fútbol Juegos Entretención Y aquí en Labranza Algo que nos faltaba Hola Hola ¿Cómo estás? Hola Me gusta saludarlo Te dedicaste Mucho gusto Oye Gustavo Estábamos viendo Visitando el centro ¿Qué encontramos acá? Esto es una Un skatepark Esto es un skatepark Aquí viene gente Muchas veces A andar en bicicleta Patinaje Como su nombre bien lo dice Skatepark Una pequeña zona De entretenimiento Para la comunidad Este es el único Que hay aquí en Labranza Oye leíamos que hay una cancha de palim Si correcto La cancha de palim está Al costado Al fondo de la manisteria Detrás del sector estadio Ahí está lo que es la cancha de palim Ah perfecto La cancha de palim se entiende Que es como un área verde Plana Cierto Donde la gente también puede realizar Sus actividades recreativas Y deportivas Que pasaje Maravilloso Estamos aquí con canchas de tenis Multicancha Este es el anfiteatro Este es el anfiteatro Perfecto ¿Qué se hace aquí en el anfiteatro? Muchas veces se hace Actividades teatrales O vienen de repente a hacer como sus juntas Ya Reuniones Reuniones Al aire libre Que se sita Congregaciones Vienen en ocasiones Pero siempre cuando haya Programaciones anticipadas Me explico Casa que necesiten audio Electricidad Entonces siempre hay como Una conversación anticipada Con el ministerio de deporte Para facilitarle Electricidad Y equipo En su caso ¿Cuánto es el terreno Que hay acá? Si no me equivoco Son siete hectáreas Siete hectáreas Sí Gracias Muchas gracias Y algo que se pide constantemente Y ha crecido mucho en este país Los deportes urbanos Aquí un skatepark Mira De primer nivel Moderno Para que los niños Y los jóvenes Y los adultos Vengan a disfrutar Y entretenerse Nunca fui bueno para la patineta Así que yo no me atrevería Pero yo sé que hay mucho talento por acá También aquí hay espacio para la calistenia Otro deporte urbano Que ha crecido mucho en nuestro país Cada día Son más los que los practican No me considero muy bueno en esto Pero a lo mejor un poco de barra Hola, hola ¿Cómo estás? Esta es Calistenia, ¿cierto? Con un brazo Ahí Esperaban Que dieron una vuelta No No hay tanto talento Ahora vamos a conocer las canchas de tenis Y el estadio Aquí están Son siete hectáreas las que hay aquí para disfrutar El parque cuenta también con dos modernas canchas De tenis Ambas Para que vengan aquí los deportistas a disfrutar Y todo quien quiera hacer deporte De nada Y junto a las canchas de tenis Vamos a encontrar esto El estadio de Labranza Miren qué maravilla Un estadio sintético Con una gravería moderna La capacidad No lo sé Pero lo vamos a consultar Aprecienlo ¿Cómo estás? ¿Qué capacidad tiene el...? Dos mil cincuenta personas sentadas ¿Cómo estás, señor? Freddy Cartes, mucho gusto Me alcanzo aquí Ahí estamos Sí, hace dos mil cincuenta personas sentadas Sentadas Tiene la capacidad de tener mil cincuenta Pero la otra La capacidad de miel Algo de oro No se trabaja ¿Y está constantemente ocupado el estadio? No De domingo a domingo ¿De domingo a domingo? De domingo a domingo Y esta se juega en la noche Veo que tiene luz artificial Sí, tiene luz ¿Hasta qué hora está trabajando con regla general? ¿Está bien? Está bien Hasta las 23 horas Maravilloso Nosotros nos pedimos un poquito por su propia domingo Pero nos queda a la vez ¿Ah, si estuvo hasta más tarde ayer? Sí, ayer terminaron aproximadamente Hacia las 12 de la noche Pero aquí debiera terminar la programación a las 23 horas Miren, hasta los domingos Terminando a las 12 de la noche Después la señora los reta cuando llegan a la casa Este que estuvo día domingo Porque hay unos cruciados en todo el día domingo Que se ha retirado bastante tarde Te lo agradezco Oye, ¿y dónde entramos a la cancha de Palín? Por ahí, por atrás Por detrás de la galería Llegan a la cancha de Palín Te lo agradezco Sí, mucho gusto a ustedes Un gusto Que estés muy bien Chao Ven, ya tuvimos el dato Más de 2.000 personas son las que hacen esta gradería Sentadas ¿Es necesario que suba? Sí El canto de los trailers se escucha aquí ¿Subamos? Aquí es donde canta la afición de los clubes de labranza Bueno, seguramente vienen de todos lados de la comuna A disfrutar sobre todo los fines de semana ¿Cómo está? Buen día, gusto saludarla Muchas gracias Aquí estamos viendo cómo está el complejo Es complejo Y viendo aquí la parte del estadio Cómo está la Donde llega la afición deportiva ¿Sí? Miren Miren, 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 miren Miren Ven, para hacer la pega Hay que estar en todas Y llegamos a la cancha de palín Desde esta cancha Vamos a despedir el programa Nos vemos en el próximo Haciendo la pega Es jueves por la noche Si todos saben la verdad El programa Haciendo la pega Ya está por comenzar Fede y cartes Llena lleno de alegría y amor Nos ayuda a encasar Nos enseña a amarme mejor Haciendo la pega Trabajando con pasión Haciendo la pega Guiando nuestra canción Con fe y cartes Vamos a disfrutar Haciendo la pega Juntos a bailar